Música Venimos a Ticla a un torneo de Milton, Milton la güera Ahí está De Milton la güera Ojalá ganes Música Música Casual perdiendo al papá de Milton Pero ahí viene allá atrás cabrón Mis tíos y mi papá nada más Ahí se ve Se ve como viene Dile que salude Como viene allá atrás Se le vamos a tomar un podcast Música Empezó a llover super super mega fuerte Y pues Milton está jugando Que bueno Ojalá este Aunque sea Un golesito meta Yo aquí estoy en el carro Y pueden ver Está toda empañada Esta tequila Pobrecita Estás triste ¿Verdad? Música 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 Y obviamente Como es costumbre Después de un partido Después de que Milton Hace ejercicio ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a comer cenar? Hamburguesas Para la verdura Oye, oye, oye Les quiero decir algo Hace rato En medio tiempo Me puse alegre ¿Por qué? Porque llegó un amiguito Que me cayó ¿Ah sí? Sí ¿Uno flaquito? Sí, Cerón Ben y Cerón Juan Cerón está en Facebook Búsqueme Bueno, de él sí vamos a dejar aquí abajo Sus redes sociales A ver Y ya Espero en mañana que sea un buen duelo Y poder anotar un gol O ganar pues Yo espero tomar algunas fotos Y si sí Las van a ver en el blog Este, chavos Este, reporten un carro rojo Que no trae placas Nos venían siguiendo No, no es cierto Era su papa O bueno, díganle que no me siga pues Ya pues voy a comer Bye Tengo un참o Chau Hola Gracias por ver el video.